¿Quién no ha tomado en la vida un par de copitas para compartir con los amigos y la familia? Para compartir con los amigos y la familia En mi auto yo iba pa' mi hogar y un camión me choca sin piedad Y la autoridad a mí me culpó tan solo por dos copas no más Me hicieron la prueba del alcohol, me llevaron para un hospital Y la enfermera me dijo calma ya, aquí nada, nada va a pasar La enfermera me cambió la sangre, no lo sabía, yo te lo juro Ay señor juez, yo le aseguro que no tengo nada que ver La enfermera me cambió la sangre, no lo sabía, yo te lo juro Cantante soy y hago bailar, si esa es mi culpa me deben condenar Si esa es mi culpa me deben condenar Suavecito ¿Quién no ha tomado en la vida un par de copitas para compartir con los amigos? Y la familia Para compartir con los amigos Y la familia En mi auto yo iba pa' mi hogar y un camión me choca sin piedad Y la autoridad a mí me culpó tan solo por dos copas no más Me hicieron la prueba del alcohol, me llevaron para un hospital Y la enfermera me dijo calma ya, aquí nada, nada va a pasar La enfermera me cambió la sangre, no lo sabía, yo te lo juro Ay señor juez, yo le aseguro que no tengo nada que ver La enfermera me cambió la sangre, no lo sabía, yo te lo juro Cantante soy y hago bailar, si esa es mi culpa me deben condenar Si esa es mi culpa me deben condenar Señor juez, mi defendido es inocente La enfermera me cambió la sangre, no lo sabía, yo te lo juro Ay señor juez, yo le aseguro que no tengo nada que ver La enfermera me cambió la sangre, no lo sabía, yo te lo juro Cantante soy y hago bailar, si esa es mi culpa me deben condenar Música 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 ¡Gracias!